Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de tocar de nuevo aquí en Santiago. Gracias. Canta hasta siempre, nos vamos a esconder. Silencio, sume y expresión en nuestro escondite. En nuestro escondite, no hay nadie ahí. Tras de las paredes, me han buscado aquí. En nuestro escondite, en nuestro escondite. Tras de las paredes, me han buscado aquí. Los compañeros ya pueden salir de nuestro escondite. Y nadie va a salir a mirar. 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 Y nadie va a salir a morir. ¡Gracias!